Por la Señora de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de esta rata adoración. Amén, Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. En el Evangelio de la Misa de hoy nos encontramos a Jesús en Cafarnaúm, una de las ciudades más importantes de toda Galilea. La población de ahí era mayoritariamente judía, aunque no faltaba una comunidad de gentiles, de paganos. Así es como se entiende que Jesús eligiera este lugar para ser la base de sus operaciones apostólicas en Galilea. Situada en el lugar más poblado de Palestina, se convertiría en una especie de altavoz para el mensaje del Evangelio. La sinagoga de Cafarnaúm presenció importantes episodios de la vida del Maestro. Hoy nos describe San Lucas, en el pasaje que vamos a considerar en este rato de oración, cómo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de sus enseñanzas, porque su palabra estaba llena de autoridad. Al ser sábado, la sinagoga estaría repleta de personas. Es el Día del Señor, porque para nosotros sería el domingo, y vienen a escuchar la palabra de Dios. La gente escucharía que ese día estaría el Maestro de Nazaret, y quieren ir a verlo. Y Jesús aprovecha la ocasión para explicarles las Escrituras. Ojalá a ti y a mí nos den envidia a esas personas que escuchaban admiradas las palabras que salían de la boca de Jesús. Que nos den envidia, porque nos puede pasar a nosotros muchas veces que escuchamos las lecturas en la misa con cierto aburrimiento, o que leemos el Evangelio sin poner atención, o nos hemos acostumbrado a oír hablar de Dios. Lo que nos proponemos con el Godcast diario es hacer oración. Descubrir qué me dice a mí Jesús con su palabra, que es el Evangelio, y qué quiero decirle yo a Él. Estos diez minutos no son simplemente para escuchar, sino para tomar ocasión de estas consideraciones, para hablar con Jesús. ¿Qué me dice Jesús con estas palabras? ¿Qué le quiero decir yo a Él en este rato de conversación? Cuando se pierde la novedad, como puede suceder al leer o escuchar el Evangelio, el asombro se acaba perdiendo, como también ese deseo y el amor. ¿Qué diferencia tan curiosa? Aquellos hombres descubrían un nuevo mensaje en palabras de Jesús, les hacía salir de su comodidad, les abría horizontes. Hoy, en cambio, muchas personas lo que quieren es que Jesús o la Iglesia no digan cosas contrarias, sino que se acomoden a lo que ellos quieren oír y vivir. Señor, en este rato de oración te pedimos tu gracia para escucharte cada vez que nos ponemos a hacer oración contigo, a platicar contigo, para escucharte a ti sin manipulaciones de ningún tipo. También te pedimos tu gracia para escucharte y atrevernos a vivir el Evangelio, tus enseñanzas hasta las últimas consecuencias, para escucharte y animarnos a poner nuestra vida en tus manos y dejar que seas tú quien lleve el timón de nuestra vida. San José María nos animaba a estar en el mundo sin ser mundanos. ¿Y cuántas veces puede pasarnos que bajo excusas de ser normales, entre comillas, de no ser raros, se esconde ese miedo a arriesgar, el miedo a seguir a Jesús muy de cerca? Perdamos ese miedo y comencemos por dejar entrar a Cristo en nuestra vida personal. Volvemos al Evangelio, donde aparece un hombre con un demonio impuro. De su boca sale una gran voz dirigida al Maestro. Déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús no responde a las preguntas del demonio, no dialoga con él, con plena autoridad le manda a callar y salir de aquel hombre. El demonio obedece y sale sin hacer daño alguno a esta persona. ¿Qué ejemplo nos da el Señor? Ayúdanos a tener esa misma actitud en nuestra lucha contra el enemigo. Que no dialoguemos con las tentaciones. Que acudamos con prontitud a ti y a tu madre, que también es madre nuestra, para vencer toda tentación y no alejarnos de él. Que no dialoguemos con la tentación. ¿Cuántas veces saldremos victoriosos en nuestras luchas si no caemos en el engaño del diálogo, de pensar que quizá no es para tanto, que yo puedo controlar la tentación, que sé hasta dónde debo llegar y de pronto nos damos de golpe con el pecado. Lo sabemos muy bien, la existencia de Satanás y sus ángeles es una verdad revelada por Dios y enseñada por la iglesia. Continuamente buscan cómo perdernos, pero nada hemos de temer, porque quien tiene la autoridad es Jesús, como aparece en el evangelio de la misa de hoy, nuestro Dios, que ha entregado su vida por nosotros para rescatarnos del poder del diablo, del pecado y de la muerte. Esta realidad nos ha de dar completa seguridad. Jesús murió por mí y no me dejará solo en la lucha diaria. Qué paz, qué tranquilidad saber que contamos con la ayuda de Jesús. Ante la curación de aquel endemoniado, la gente se preguntaba con cierta admiración, ¿qué palabra es esta que con potestad y fuerza manda a los espíritus impuros y salen? La gente estaba totalmente admirada, asombrada de Jesús, como también debemos de quedarnos tú y yo cada vez que escuchamos su palabra, cada vez que podemos platicar con Él, quedarnos asombrados de poder hacer estos ratos de oración. Y la gente de aquella época, dice el evangelio, que divulgaban la fama de Cristo por todos los lugares de la región. Aunque parezca extraño, podemos fijarnos en las palabras del demonio que nos pueden servir también para hacer nuestra oración. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Resulta muy curioso que una de las tentaciones a las que nos somete el enemigo es a creer que podemos ser independientes respecto a Dios. ¿Qué tenemos que ver contigo? Y con sinceridad lo reconocemos aquí delante de Jesús. Jesús, quizá lo hemos experimentado personalmente como estando lejos de Dios, no metiéndole en nuestras cosas, lo del día a día, pues no vamos para adelante, no avanzamos e incluso en muchas ocasiones quizá nos descaminamos. Jesús, que nos decidamos a tratarte más, a meterte en nuestra vida, a no dejar que nada de nuestra existencia te sea ajeno. Ante cualquier insinuación del enemigo, decidámonos también a acudir pronto al Señor, acudir con mucha prontitud también a la Virgen, invoquemos sus nombres. Muchas ocasiones cuando estemos experimentando una dificultad simplemente decir Jesús, María. Este no es un consejo, pues meramente piadoso, sino un remedio eficaz. La tentación no la podremos superar solos, por eso necesitamos del poder de Dios y de la intercesión de Nuestra Señora. Pidamos al Señor la gracia necesaria para luchar siempre contra las ansechanzas del enemigo. Y si alguna vez caemos, que lo reconozcamos y nos reconciliemos pronto con Él, que nos espera en el sacramento de la confesión, ese sacramento que tanta paz y tanta alegría nos trae en nuestra vida. La Virgen, nuestra Madre, nunca nos fallará y siempre nos tenderá su mano de Madre en nuestra lucha personal. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.